¿Qué es la Casa de Lector? Casa de Lector participa de ese espíritu de diálogo también entre distintos sectores. Podemos pensar en que Casa de Lector trabaja con empresas, con startups. Tenemos un proyecto que se llama Enrede Libro, en colaboración con otro centro que está en Matadero, que es Factoría Cultural. Trabajamos muy intensamente con docentes, con estudiantes de Ciencias de la Educación. Trabajamos con las escuelas, con los institutos de este área. Fundamentalmente, tenemos un proyecto en el que se puede ver muy fácilmente esta articulación de distintos mundos, que se llama Casas Lectoras. En Casas Lectoras trabajamos con familias, pero también trabajamos con los docentes, que son maestros en los colegios a los que van los niños que participan en Casas Lectoras. Y trabajamos también con las bibliotecas que están en el área de acción en donde se mueve la familia que está participando de este proyecto. Y es un proyecto que, además, llevamos a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, en este caso, con un área de gobierno diferente a la de las artes, con el área de asuntos sociales. Y esto es también una muestra de este sentido que tiene Casa de Lector. Al mismo tiempo, trabajamos con gente ya jubilada, con asociaciones del barrio, con entidades que trabajan con personas discapacitadas. En una visión muy global, que es la que siempre ha tenido la Fundación Fermán Sánchez Ruiz Pérez, de lo que significa lectura. En ese sentido, ¿qué necesitaría Casas Lector? Libertad. Es decir, no podemos, no queremos ser una biblioteca. Queremos ir de la mano de las bibliotecas, como, en ocasiones, un laboratorio de experiencias, un lugar para probar cosas, en otros casos como un lugar para ayudar al Ayuntamiento a formar a los bibliotecarios. En otros casos, es un sitio en el que una biblioteca puede decidir llevar a cabo algo que no es fácil ejecutar en el día a día de la biblioteca. Es decir, Casa de Lector es algo que permanece como un lugar de innovación, al margen de un tejido oficial de servicio público, pero ciertamente mirando y colaborando con quien está prestando ese servicio público. Casa de Lector, efectivamente, puede ser un ejemplo de algunas de las cosas que he comentado respecto a ejemplos o experiencias de innovación, de búsqueda de nuevas cosas, sin que tengamos ninguna garantía de que eso vaya a ser la respuesta, ni que vaya a ser exitoso. Por ejemplo, la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, ahora mismo, trabaja con CERLAL, que es el organismo de la lectura y el libro en Latinoamérica, en el desarrollo de un proyecto que está financiado por la Fundación Billy Melinda Gates, precisamente, para la generación de una red de bibliotecarios innovadores. ¿Por qué lo pongo como ejemplo? Pues porque expresa una de las cosas que queríamos que fuera Casa de Lector, y es que fuera un elemento que ayudara a que Madrid estuviera como uno de los centros a escala mundial, a escala internacional, de la innovación en el terreno de la lectura. Estamos hablando de un proyecto que se desarrolló entre Madrid, Bogotá y Seattle. De la misma manera, estamos participando desde Casa de Lector en proyectos que ponen en relación a jóvenes empresas, en buena medida madrileñas, que están buscando también un nuevo significado a la industria del libro. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos generando un proyecto que hemos diseñado, que busca darle una experiencia de lectura más potente a la gente, a los lectores, y al mismo tiempo eso sirve para que las empresas que quieren diseñar esto aprendan qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan realmente en este contexto. Otra forma de ver la perspectiva que tiene Casa de Lector respecto a la lectura es pensar en que cuando nosotros ponemos en marcha una exposición, esa exposición luego tiene un correlato en clubes de lectura que se relacionan con el contenido de la exposición, con cursos, toda la labor de formación, con ciclos de teatro, ciclos de cine, es decir, es una visión mucho más global de lo que es la lectura, no referida exclusivamente a los libros. ¡Gracias!